Entonces les comento. La tarjeta que se utiliza para este tipo de prácticas se conoce como Arduino y Arduino, si ustedes leen aquí en el primer párrafo, se van a dar cuenta que dice es una plataforma de código libre diseñada para facilitar proyectos de electrónica o bien también robótica. O sea, posee un entorno gráfico de desarrollo que usa un lenguaje de programación. Ven lenguaje de programación. O sea, que nosotros tenemos que indicarle en el idioma que nos comprende la tarjeta para poder indicarle qué es lo que tiene que hacer. O sea, nosotros nos vamos a comunicar con esa tarjeta. Oiga, profe. Ok. Escucho, Ángel. Este, ahorita que había entrado a Tinkercat, este, me pide otra vez cuenta, qué hago, a dónde le pico. No, en Tinkercat hay que entrar con la cuenta que ya crearon ustedes, ¿sale? Traten de buscar con tu correo. ¿Tienes que me la pida también? No, no creo que lo pida, Ángel. Por ahí checa bien el correo con el que te registraste, ¿sale? Para que puedas volver a entrar. A lo mejor te registraste con Facebook o con la cuenta de Gmail. Chéquenlo bien cuál es para que no les vuelva a pedir, porque si les voy a pedir, entonces tienen que volverse a registrar. ¿Sale? Ah, ok. Ok. Luego, les comento nuevo. Entonces, el lenguaje de programación es el lenguaje con el que nosotros nos vamos a poder comunicar con la tarjeta. Entonces, ¿cuál es lo más difícil acá? Que tenemos que aprender el idioma de la tarjeta. El idioma con el que está programada la tarjeta. Ok. Miren, de mientras, antes de que nos vayamos a fondo a todo esto, de mientras, yo aquí, por ejemplo, tengo abierto Tinkercad. Y dentro de Tinkercad, del lado derecho, aquí en el lado derecho, donde aparecen los componentes, aparece algo que se llama Arduino 1R3. Arduino 1R3. No sé si lo alcanzan a ver ahí en sus pantallas. Dice esta que está aquí de azul. Dice Arduino 1R3. ¿Ok? Bueno, yo le voy a dar clic a esa tarjeta y aquí en mi plano de trabajo lo voy a soltar. Es decir, le voy a dar un clic también y ya me va a aparecer. ¿Sale? Esta tarjeta que ustedes ven en su pantalla es esta que está acá. ¿Sale? Esta solamente que es en la vida real, es así como lo están viendo ustedes. Y en la forma práctica es así como nosotros la vamos a aprender a utilizar para hacer todo, 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 todo lo que tenga que ver con nuestros proyectos de robótica. ¿Sale? Ya utilizaríamos tarjetas como esta. Yo afortunadamente creo que tengo como unas tres o cuatro por ahí para que las podamos usar cuando regresemos a clases presenciales. Vamos a usar tarjetas de estas, ¿sale? Yo les voy a proporcionar la tarjeta y vamos a programar, ¿sale? Para que empecemos a hacer prácticas de robótica. Te escucho, Dana. Ángel, tienes razón. Tinkercad pide que me vuelva a registrar. ¿Otra vez les pide? Bueno, qué raro porque yo entré sin que me cuida. Yo ya pude. ¿Ya? Si quieres te digo ahorita los pasos dan en privado. Yo ya pude. Ok, bueno. Ahí van checando cómo le van a hacer con el registro. Porque es igual, es igual así como se registraron, así mismo imagino yo que tiene que ser el registro, ¿sí? Nada más hay que ver la cuenta bien con la que ustedes estaban entrando. No sé si se registraron con la cuenta con la que tienen con Classroom o es diferente. Ahí sí no sé, ¿sale? Bueno. Entonces, les comento. Tenemos aquí la tarjeta Arduino. Les comento, es una tarjeta italiana que está diseñada justamente. Si ustedes ven aquí, miren, me voy a acercar un poco. Ven ustedes que dice aquí Made in Italy. O sea, está hecho en Italia. No es una tarjeta italiana. Bueno. Ahora, vamos a bajar tranquilo por acá. Ok, escucho. Una pregunta. ¿No vamos a copiar? No, 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 Marta. No van a copiar nada ahorita. ¿Sale? Ahorita nada más me prestan atención mientras les explico cómo va a funcionar esto. ¿Sale? Ahora dice acá, una breve historia. Dice, Arduino inició como un proyecto de estudiantes del Instituto Ibrea, Italia, en el cual fue partícipe el colombiano Hernando Barragán, quien propuso como tesis de grado la plataforma de programación wiring, con la cual se programa el microcontrolador. Dentro de la tarjeta Arduino, que ustedes ven acá, aparece esta cosita color negra. No sé si la alcanzan a ver. Esta. ¿Sí? Bueno, esta que está acá adentro se le conoce como microcontrolador. O sea, acá es donde se almacena la información en esta parte de acá. Si ustedes lo quieren ver de forma visual en vida real, es esta. ¿Sale? Esta que está acá. Ok. Esta es lo que se conoce como microcontrolador. O sea, aquí se almacena toda la información. Aquí es donde se almacena la programación. Y todo lo que se hace está el cerebro. Vamos a llamarle así. De la tarjeta, está acá. ¿Sale? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, esta tarjeta es una tarjeta de prueba. O sea, es la misma con la que está arriba. Solamente que esta es de prueba. Es una versión casera. O sea, alguien la fabricó y le tomó una foto. Y igualmente, tiene ahí la tarjeta color negra. O sea, tiene ahí el microcontrolador para que vean ustedes de qué manera se está utilizando esta forma de ensamblar la tarjeta y cómo se puede llevar a cabo en la vida real. Miren, aquí es algo muy importante. Las partes de la tarjeta. Miren, la tarjeta a nosotros, cuando ustedes la vean de forma gráfica. A ver si la próxima semana que tengamos clases, les enseño la tarjeta para que vean ustedes cómo es. ¿Vale? Y miren, aquí tiene una entrada para conectar por vía USB. O sea, se conecta acá una entrada cuadrada. Y esa entrada cuadrada se conecta a la USB de nuestra computadora. Y ahí nosotros vamos a ir poniéndole toda la programación. Es decir, todo el código con el que nos entiende esta tarjeta. Tiene aquí un oscilador. Un oscilador significa que este es un reloj para que no se esté trabando el programa y pueda correr sin ningún problema. Tiene conector a baterías. Salidas de voltaje. Miren, aquí por ejemplo, si nosotros quisiéramos encender un LED, ya no tendríamos que usar una pila o una batería. La podríamos usar desde la tarjeta. La podríamos sacar de acá de la tarjeta. Sacaríamos un cablecito acá donde dice salida de 5 volts y otro donde dice tierra porque es el negativo. Entonces ya conectando uno para acá y otro para acá, ya encendería nuestro LED o nuestro motor. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es parte de lo que contiene la tarjeta. Luego aquí tenemos salidas analógicas también. Esto se los voy a explicar más adelante, que es una salida analógica. Y que es una entrada por ahí, salidas digitales también. ¿Sale? Bueno, por ahora nos interesa nada más donde se conecta la salida, la tierra y el microcontrolador. Eso es lo que nos interesa hasta ahorita. ¿Sale? Entonces, vamos a bajar un poquito más acá. Y aquí nos menciona cómo es la ventana donde se programa. ¿Ok? Para nosotros es diferente porque nosotros vamos a usar Tinkercat. ¿Ok? En Tinkercat solamente nos interesa. Aquí miren ustedes. Ya pude, profe. ¿Ya? Ok. Genial ya. Entonces, ven ustedes aquí. Aquí está la tarjeta. Tiene el microcontrolador, tiene algo que dice REF, RESET, 3.3 volts, 5 volts, GND, que es tierra, o sea el negativo, voltaje de entrada, entradas analógicas y por acá están las digitales. ¿Sale? Incluso en la misma tarjeta dice digital. ¿Ok? Porque son digitales. Y aquí está analógicos. Digitales, analógicos y todo lo que tenga que ver con la fuente de alimentación que es el positivo y el negativo. Un ejemplo. Un ejemplo. Vean. Para que vean ustedes cómo funciona esto. Un ejemplo. Voy a agarrar un LED, por ejemplo, le voy a dar clic por acá y lo voy a poner de este lado. Voy a acercarme un poco por acá y lo pongo acá. Bueno, yo sé que la parte del cátodo, acuérdense que el ánodo es positivo, el cátodo es negativo. ¿Ok? Cátodo negativo, ánodo positivo. Voy a sacar un cablecito y lo voy a mandar como, fíjense bien, ¿a quién estoy agarrando? Al ánodo, o sea, al positivo. Le estoy dando un clic. Lo voy a mover para acá. Le voy a mover. Le estoy dando clic, ¿sale? Y lo voy a conectar justamente acá donde dice 3.3. Y ya queda conectado. Y el otro, que dice cátodo, lo voy a conectar a donde dice GND, aquí, ¿sale? O acá. En cualquiera de los dos. Puede ser acá o puede ser acá. Tiene dos negativos. Yo voy a agarrar el primero, por ejemplo. Y le voy a cambiar de color a negro. Y el otro se lo voy a cambiar de color a rojo. ¿Sale? A rojo porque es positivo. Este que dice 3.3 es el positivo. Y este que dice GND, pues es el negativo. Miren, ahí nada más ya lo conecte. Si yo le doy iniciar simulación. Miren. Enciende, pero estalla, ¿no? ¿Por qué creen que estalla? ¿Qué es lo que le falta para que funcione? Una resistencia. Una resistencia, exactamente. Hace falta resistencia. Bueno, voy a quitar este que está acá, el color negro. Y le voy a poner la resistencia por acá. Le voy a dar vuelta. Acuérdense que se le da vuelta con esta herramienta de acá. Le voy a dar vuelta. Ok. Le voy a acercar tantito. Y le voy a dar un valor de 100. 100 ohms. ¿Sale? Y ahí está, miren. 100 ohms. Y ya cambió de color. Marrón, negro, marrón. Escucho, Dana. ¿Dónde se encuentra el LED? Ya no lo encuentro. No sé por qué. Es el primerito que sale. Es el primerito que sale. Aquí está. El primerito me parece un condensador. Tenemos que hacer la actividad, profe. Ok. Ahorita todavía no. Sale todavía no. Ahorita les comento. Si le sale condensador, es porque aquí le han de haber puesto todos. Aquí le pusieron todos. Donde dice componentes, denle básico. Y ahí aparece. Ah, ok. Con razón no me encuentro. Ok. Bueno, voy a unir la terminal con el cátodo. Y luego, esta la voy a cambiar de color a negro. Y voy a hacer lo mismo con acá, con el que está acá. Y ya lo conecto al donde dijimos, ¿no? Al negativo. Y le doy color negro. ¿Sale? Entonces está rojo y está el color negro. Le doy iniciar simulación y el LED se enciende. Ahí está, miren. ¿Ya vieron? Ya no necesito una batería para encenderlo. Lo puedo encender con la tarjeta. Ok. Eso es lo que quiero que vean. Que nada más conectando en esta ranura y en esta otra podemos encender un LED. Ok. Entonces eso es algo que quiero que cuando terminemos esta clase más lo puedan ustedes realizar con calma en su casa. Y puedan ver ustedes que sí se puede conectar. Ok. Dile, Dana. Te escucho, Dana. A la resistencia hay que ponerle un valor más alto o así la dejamos. No, hay que ponerle un valor de 100. Miren, si se dan cuenta acá, no sé si lo logran ver por ahí en la pantalla. Donde dice resistencia yo le puse un valor de 100. ¿Sale? Pero le moví acá. También le moví acá. Y le puse este. A ver. Déjenme ver por qué. ¿Sí lo ven? Dice 100 ohms. Miren, voy a poner ahorita, voy a abrir tantito un PowerPoint, pero ya les quiero explicar algo. Porque aquí siento yo que se me pueden confundir. Miren, voy a abrir tantito aquí PowerPoint y les voy a enseñar algo. Espérenme. Déjenme que cargue nada más. Ahí está. Miren. A ver, voy a insertar aquí algo. Espérenme. Voy a poner insertar. Voy a buscar un símbolo. Bueno, pero primero tengo que poner un texto para quien me haga caso. Ok, ya le voy a insertar. Ya le pongo el símbolo. Y miren. Acabo de ponerles el símbolo este que está acá. Lo voy a hacer más grande para que... Es una pregunta. Ok, escucho, Ángel. A la resistencia le puso ohms. ¿Y qué número? Cien. Cien, cien. ¿Cien? Puse cien, cien. Ok. Miren, este símbolo es una letra del alfabeto griego. ¿Sale? Es una letra del alfabeto griego. Y significa, o sea, la letra se llama omega. Ok, se llama omega. Ok. La letra se llama omega. Es del alfabeto griego. ¿Para qué se utiliza? O en robótica. ¿Para qué lo estamos utilizando? Para simbolizar. Simbolizar. Lo voy a poner aquí. Simbolizar el valor de la resistencia. O sea, nosotros no lo vamos a leer como omega. Nosotros lo vamos a leer como ohm. Ok. Cuando yo, cuando ustedes vean ese símbolo, lo primero que van a decir ustedes es ohm. O sea, estamos hablando de ohms. Ohms. Ok. Cuando aparece solita el simbolito este de omega, el ohm, entonces quiere decir que vale la unidad. Es decir, vale uno. Entonces, cien por uno, cien. Ok. O sea, eso significa. Pero si ustedes analizan en todos los que aparecen acá, cuando lleva una K, significa mil. O sea, el valor que está acá, por mil. O sea, imagínense, es un valor muy, muy grande. Ok. Y si dice M es mega. Si dice G es giga. O sea, así como la memoria. Ok. Kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Y así se sigue. Ok. Y cuando son más pequeñitos, significa que son cantidades muy, pero muy pequeñas. Por ejemplo, micro ohms, miliohms, micro ohms, nano ohms, picoohms. O sea, son cantidades para especificar algo que es muy grande o muy pequeño. Ok. Por ejemplo, las partículas que no alcanzamos a ver son nanopartículas. Por eso se le llama nanopartículas. ¿Por qué? Porque nano es muy pequeño. Y si dicen micropartículas. Ah, bueno, son pequeñitas, pero todavía son más grandes que los nanos. ¿Vale? Y si dicen megapartículas. Ah, bueno, son partículas muy grandes. Si dice gigapartículas. Ah, son partículas demasiado grandes. Y así se va a ir. Así se cuentan. ¿Sale? Por eso aparece, cuando nosotros queremos ver resistencias, nos aparece un listado. Porque nos pregunta si queremos resistencias muy pequeñas, demasiado pequeñas, o resistencias muy, pero muy, muy grandes. En este caso es un valor de 100 ohms. O sea, 100 nada más. ¿Vale? 100 nada más. Y ahí está. Nos da este valor. Entonces, nuevamente les repito. El símbolo este es un símbolo de alfabeto griego que se llama omega. ¿Ok? Y es para simbolizar el valor de la resistencia eléctrica en ohms. ¿Ok? Escucho, Dana. Por ahí quieres participar. Mi LED ya encendió. Ya lo pude encender. ¿Ya? Ok. Perfecto. Excelente. Muy bien. Ok. Se encendió. Excelente. ¿Sale? Bueno, ahora sí. Vámonos aquí tantito. Regresemos a nuestras diapositivas. Y vamos. Por ahora no nos importa esta información porque todavía no la vamos a programar en la computadora. Profe, puede cambiar poquito hacia Tinkercat. Un poquito. Nada más. No más quiero ver. Ahí está. Ahí está, Ángel. Ok. Ya. Ya está. Ok. Perfecto. Bueno. Ahora, no nos interesa esta información por ahora porque les comento, no vamos a programar en computadora todavía. Es para que lo pasemos a Tinkercat. Ahora, vean. Aquí es algo muy, pero muy importante. Sale esto. Lo vamos a ver poco a poquito. Miren. Cuando estemos nosotros haciendo código, o sea, para empezar a hablar con ese microcontrolador, para poder tener comunicación con el microcontrolador, nosotros vamos a tener que cumplir las reglas porque aquí hay reglas y tenemos que respetar todas las reglas. Si no, no nos va a entender el microcontrolador. Es decir, no nos va a entender la tarjeta y no vamos a poder programar absolutamente nada. Ok. Entonces, hay que entender a la tarjeta. Hay que entender cuál es su idioma. ¿Sale? Así como cuando en inglés ustedes aprendieron a decir hi, hello, bye, goodbye, todo eso. Entonces, ese mismo idioma vamos a aprender nosotros, pero el de la tarjeta. ¿Sale? Dentro de la tarjeta hay dos, hay dos partes muy importantes. Vean. Y lo voy, lo voy a señalar por acá. Miren. Vamos a ubicarlo por acá. Mira. Me voy a bajar tantito para que ustedes aprendan. Aquí están. Miren. Los operadores. Esto sí lo van a anotar en su libreta. ¿Sale? Los operadores matemáticos son adición, el símbolo de suma, sustracción, el símbolo negativo. Para la multiplicación se pone un asterisco. Para la división, una rayita. Para lo que es el módulo, o sea, el porcentaje de algo, se le pone el símbolo de porcentaje. Y la igualdad, el símbolo de igualdad. Copien esto que está acá. ¿Sale? 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 Ya, profe, ya lo copié. Ok, excelente. Ya los demás también. Yo terminé, profe. Ok, muy bien. Sin falta. ¿Ya Evelyn también copió? Yo terminé, profe. Ok, gracias, Ángel. Bueno, nada más me queda, no sé si ya terminó, Evelyn, Marta o Carlos Mauricio, si ya terminaron de copiar en esa parte. Sí. Ok, perfecto. Marta, ¿copió? Ya, profe. Ok, excelente. Bueno, miren, ¿qué quiere decir esto? Miren, se los voy a poner aquí. Fíjense bien. Quiere decir que en el lenguaje, en el lenguaje, o sea, en el lenguaje de las computadoras, ¿Sale? Porque acuérdense que la computadora y el microcontrolador, lo que les mencioné hace rato, son casi, casi igualitos. ¿Sale? Vean, miren. Si ustedes ponían antes, o bueno, ponen para poner una multiplicación en su libreta, ustedes utilizan esto, ¿verdad? O sea, 3 por 3 es igual a 9. ¿Sale? Utilizan el símbolo de una X para multiplicar, ¿verdad? Ponen ustedes una X para multiplicar. En las computadoras, ojo, en las computadoras se interpreta de la siguiente manera. En vez de poner una X, nosotros vamos a poner un asterisco. Y eso es igual a 9. O sea, aquí le estamos indicando. Vean, presten mucha atención. Aquí estamos indicando lo mismo. ¿Sale? Es exactamente lo mismo, pero en la computadora se va a entender con este idioma. ¿Ok? Ahí está. ¿Sale? Entonces, multiplicación, se utiliza asterisco. ¿Sale? En la multiplicación que hacen ustedes en la escuela es con una X. Nosotros vamos a poner asterisco. ¿Dónde cambia también? En la división. Por ejemplo, para dividir 9, o bien 8 entre 2, que es igual a 4. 8, ustedes utilizan también un símbolo, ¿sale? En un símbolo. Déjenme buscarlos por acá. Si lo encontramos por acá. Para indicar el símbolo con el que ustedes dividen. Debe estar por acá este símbolo. Por acá debe estar. Aquí está. Para hacer una división, ustedes utilizan este símbolo también. ¿Sale? Este símbolo utilizan en sus libros. Utilizan un símbolo como este. ¿Sale? Ojo. Esto es en la escuela. En la escuela utilizan este símbolo para dividir. Aquí en la computadora vamos a utilizar este símbolo. 8 entre 2. Utilizamos una barrita. La barrita quiere indicar que es una división. ¿Sale? Entonces, aquí son las únicas diferencias que vamos a encontrar son estas. En la multiplicación, para toda la programación que vayamos a hacer, multiplicar y todo eso, no se utiliza la X. Ojo, la X es una letra. ¿Vale? La computadora no sabe que eso es una multiplicación. Pero si le ponen un asterisco, sí sabe que es una multiplicación. ¿Vale? Si le ponen un asterisco, sí sabe que es una multiplicación. En una división no van a poner este símbolo. En la computadora se le pone una diagonal. Significa que están dividiendo 8 entre 2, 4. ¿Vale? Un ejemplo, lo quieren comprobar. Vayan ustedes a la barra. Miren, denle ustedes aquí donde dice más. Y aquí, miren, no sé si ustedes estén usando el navegador de Google Chrome. Les va a aparecer esta, esta barrita. ¿Sale? Esta barrita. Y sin esa, a ver, Dana, te escucho. Tengo una duda porque ahí en el PowerPoint puso el signo de la división. ¿Será que nos puede decir cómo se saca ese símbolo? Porque yo no sé cómo sacarlo. Ah, este, este. Ah, bueno. Sí, porque yo no lo tenía. Bueno, cuando ustedes quieran usar este símbolo, simplemente le van a dar, miren, por ejemplo, yo estoy seleccionando aquí este cuadro de texto y acá arriba dice insertar. Acá arribita dice insertar. Yo le voy a dar clic en insertar y me voy a ir hasta acá, hasta acá al lado derecho donde dice símbolo. Aparece una parte, dice ecuación y otra dice símbolo. Donde dice símbolo, le van a dar clic ustedes y aparecen un montón de símbolos que no trae el teclado, pero que la computadora los interpreta. Ahí es donde yo encontré este símbolo que es de división. Si ustedes empiezan a buscar, yo le di aquí abajito, le di abajito, le di abajito y aquí apareció. Aquí está, mira. Ok. Una vez que lo encuentran, le dan insertar y luego de insertar, le dan cerrar. Y aparece otra vez. Ahí está. ¿Sale? Ok, gracias, profesor. Así también pueden insertar alguna letra de otro idioma, lo van a encontrar ahí. ¿Sale? Bueno, entonces, lo nuevamente repito. Para multiplicaciones, en la computadora se utiliza un asterisco. Para divisiones, ya no usamos este símbolo, usamos la diagonal, que significa división también. Ok. Estas dos son las únicas diferencias. Porque la suma y la resta son iguales. La suma es el símbolo de más. La sustracción o resta es el símbolo de negativo. Y este que dice módulo es lo que nosotros llamamos porcentaje. ¿Sale? Es el mismo. El de porcentaje no cambia, es el mismo. Y el de igualdad también. El de igual es el mismo. ¿Sale? Les decía yo, un ejemplo de comprobar lo que les estoy comentando. Acá arribita, miren. Si ustedes tienen el navegador de Google Chrome, les va a aparecer así como tengo yo. Bueno, sin el fondo. ¿Sale? Porque este fondo lo puse yo. Pero aquí arriba, ustedes pueden poner, por ejemplo, miren. Voy a poner 3 por 3. ¿Cómo pongo 3 por 3? Tengo que poner un asterisco. 3 por 3, igual. ¿Y qué me aparece acá? 9. Miren. Ahí me aparece en Google. 3 por 3, 9. Hasta me aparece una calculadora. ¿Sale? 3 por 3, 9. ¿Sale? Quiero dividir 8 entre 4. Y me sale 2. ¿Sale? ¿Ven cómo lo interpreta la computadora? No me está leyendo el símbolo ese que utilicemos para dividir. Utilizamos la diagonal, que es división. Y en la multiplicación utilizamos el asterisco. Por ejemplo, 8 por 4. Y ya nos va a dar aquí 32. ¿Sale? Ok, Dana, dime. Te escucho. Entonces, los códigos que nos dio son como códigos para que la computadora nos entienda, ¿no? Así es. Exactamente, Dana. Exactamente. Así es. ¿Sale? Es para que lo interpreta. Lo interprete. ¿Sale? Y es para que no solo la computadora, sino también para que nuestra programación, cuando hagamos de la tarjeta, esta que estamos haciendo acá, también nos interprete, nos entienda. O sea, estamos queriendo entender su idioma. Vamos a aprender su idioma. Para que cuando queramos hacer proyectos, sepamos nosotros comunicarnos con esa tarjeta. ¿Sale? Y le podamos dar todas las instrucciones, cómo tiene que hacer cada cosa. ¿Ok? Esa es la importancia de la programación y del lenguaje de programación. ¿Ok? Pero se llama lenguaje. Es como aprender otro idioma. ¿Sale? Estamos aprendiendo un idioma. ¿Sale? Un idioma más, que va a ser el de la programación de la tarjeta. Arduino. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Bueno. ¿Alguna duda que tengan? Porque vamos a dejar esta práctica. Esta práctica la van a poder ustedes desarrollar en la computadora. Si es que... Ok. Muy bien, Dana. Perfecto. Muy bien. Esta práctica que hicimos acá, esta sencilla práctica. ¿Sale? Si ya lo hicieron. Si ya lo hicieron, tómenle una foto. ¿La vamos a hacer, verdad? Sí, lo van a hacer. Si ya lo hicieron, le toman una foto y lo suben a Classroom. Si ya lo hicieron. ¿Sale? Le ponen nada más su nombre para que sepa quién elaboró la práctica. ¿Sale? Si ya lo hicieron esta, nada más le toman una foto con su celular o le toman una captura de pantalla, como ustedes quieran. Y la suben a Classroom. ¿Sale? Para que sepa yo que lo elaboraron. ¿Pero a qué hora le vamos a pasar? Lo pueden subir en esta semana. Puede ser hoy, puede ser mañana o hasta el viernes. ¿Sale? Tienen toda la semana para hacerlo. Para que lo hagan con calma. ¿Sale? Para que puedan volverse a registrar. Si dicen que les manda otra vez que se registren, bueno, vuelvanse a registrar. O hagan intento de volver a utilizar su cuenta para que se registren. ¿Sale? Y si en dado caso ya tienen acceso, pues nada más suben la práctica. Toman foto y la suben. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, yo ya lo hice, profe. Ok, muy bien, Dana. Entonces hay que tomarla ahí foto o captura. ¿Sale? Igual los demás. Ahí Hannah, no sé si ya lo hizo también. Romina, yo creo que lo va a hacer. Carlos también lo va a estar haciendo. Ahí Evelyn, Marta y Ángel. ¿Ok? Bueno. Entonces nos vemos el próximo viernes para seguir entendiendo el lenguaje de programación de esta tarjeta. Y podamos hacer práctica. ¿Sale? Ok, ¿sí me escucharon? Dios. Dios, profe. Dios. Cuídense. Dios. Adiós, profe. Dios. Ayú, 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 ayú